Tres de la tarde, 17 minutos, gracias por continuar con nosotros. Dos presuntos delincuentes murieron a manos de su víctima, quien reaccionó con su arma de fuego luego de ser asaltado en un barrio en el oriente de Santa Marta. Harold Ramos, de 34 años de edad, y Keiner González, de 26, resultaron sin vida, luego de hurtarle con su arma de fuego un bolso con dinero en efectivo a su víctima, quien reaccionó con una pistola y les disparó. En el lugar hubo miedo. En pánico, la persona huyendo, resguardándose de los disparos, porque era cantidad de disparos, y todos corrieron para un lado o para el otro, y ahí la gente resguardada, hubo una persona herida, un profesor. Se presentó un caso de hurto en el que una persona enfrentó a los atracadores, generándose un intercambio de disparos en el que perdieron la vida los victimarios, quienes se movilizaban en una motocicleta. Según moradores de la Concepción II, los dos fallecidos eran reconocidos en el sector por otros atracos. Hasta ahora que los vimos, pero esos bolenarios vienen desde Pando, Mario Eugenia, todo ese sector. ¿Tienen asaltado esta zona? Claro, todo Santa Marta, es que eso es un combo, es el mismo combo, tiene que ver con relación al... Según la policía metropolitana de Santa Marta, los dos presuntos delincuentes tenían antecedentes judiciales, quedaron tendidos y murieron de manera inmediata en esta zona de la Concepción II, al recibir siete impactos de bala entre los dos. La víctima del hurto que en su reacción les quitó la vida a los asaltantes, se presentó ante las autoridades, mostrando el salvoconducto del arma de fuego.